Hola que tal amigos, mi nombre es Daniel Alejandro, en este canal subo videos de bordados de varias regiones de México, para los nuevos, tengo videos de Tenango, Ixmeño, Mazateco, y en esta ocasión les voy a enseñar una variante del bordado Mazateco, que se llama Jalapa de Díaz, Oaxaca, Tustepe, Oaxaca, que es de la tierra de mi mamá. Entonces, pues bueno, en el video anterior les enseñé la puntada, ya esta clase sería un poquito avanzada, pero yo sé que ustedes son chingones y le van a agarrar bien rápido. Entonces voy a darle vuelta al celular, y vamos a grabar. Entonces, miren, a ver, para esta ocasión, Ah, ¿cómo le hacemos? Creo que agarré mal el celular. Bueno, no. Vamos a hacer el centro de una flor Y unos pétalos Ok, y ustedes dicen Bueno, ¿cómo hago el centro de la flor? Fácil Solo parto En estas líneas Y ahora voy a Entrar de lleno con la puntada Entonces, miren A ver, creo que sí Se me acomode mal Entonces, miren Aquí sí tengo que hacer nudo en la parte de abajo Hago un nudo Y miren Entro por aquí abajo Ahí Y Cruzo Y hago una primera X Entonces Entro como 3 milímetros Y ahí donde salí Vuelvo a entrar Y ahí donde salí Vuelvo a entrar Ay, perdón Creo que voy a poner el celular Aquí así Sí, así Aquí Ahí donde entré Salgo Ahí donde entré Salgo Y ahí me la llevo, amigos Por todo el contorno Si se dan cuenta La tela Este Dejo Dejo entrever La tela de abajo Pero porque Así es el bordado No es un bordado Voy a mover la lámpara Para que les dé más luz No es un bordado Relleno Y ahí me la llevo Miren que Que fácil es Y aquí pues voy a ir dando La curvatura De la De la esferita Y ahí Ahí me la llevo Entonces Aquí podría rematar Pero no remato Salgo ahí al ladito Le doy vuelta al aro Y simplemente Trabajo Con el área siguiente Y ahí me ahorré Un remate Y ahí me la llevo Si se dan cuenta Rápido se Se rellena Porque no está Rellenado al Cien por ciento Es un bordado Es un bordado Es un bordado que queda Un poco hueco Pero pues así es Es para bordar Fácilmente Entonces Entonces ahí me la llevo Entro como de A dos milímetros A tres Y ahí me la llevo Bordando Para los conocedores Esta es una pata de gallo Ahí se me fue Abierta Entonces ya como ya tengo Muy poquito hilo aquí Ya voy a rematar Entonces aquí Hay muchos nudos El de su preferencia Y aquí corto Y listo Ya quedó Ya lo que seguiría Sería Volver a iniciar Ahí donde terminé Pero pues Pero pues para que alargar más el video Para hacer los pétalos Entro por aquí por la esquina Y siempre trabajo De izquierda A derecha Entonces Entro aquí Salgo Y ahí me la llevo Este bordado Es para principiantes Se lo pueden poner a las niñas Para que Practiquen Para que Se adentren al bordado Y este Y para adultos Que apenas están Entrando también Al bordado Y no quieren empezar Con algo tan Tan complicado ¿No? Entonces Este bordado Así Es súper fácil Y ahí Entonces Aquí Pues si tengo que rematar Este es otro nudo De remate Corto Y los pétalos Vienen siendo Exactamente Lo mismo Aquí Es rellenar igual Con pata de gallo Aquí es rellenar igual Con pata de gallo Y este bordado Tiene 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 flores Tiene 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 Follajitos Entonces Tiene unos Follajes Así Unas líneas Y unas hojas Largas Muy planas Entonces Miren Amigos Las líneas Aquí le voy a hacer Un nudo Al Al hilo Y aquí voy a trabajar Punto atrás Meto la aguja Y salgo Aquí Ahí salgo A la mitad Ok Metí la aguja En arito Miren Metí la aguja Así Como en círculo Nada más Aquí Aquí salí Así Y como a la mitad Le llegué Y jalo Y así Me la llevo Avanzo Y entro Donde salí Y así Me la llevo Haciendo El punto Atrás Punto atrás Punto atrás Unos le llaman Punto tallo Otros le llaman Punto de cangrejo Pues las puntadas Van variando De nombre Y ya para rematar Pues ya este Pues ya nada más Meto aquí Y doy Vuelta Y Y salgo Entonces como ven Es un bordado Para Como para principiantes Voy a hacer Una hojita Hago aquí Un nudo Y aquí Entro en la esquina Y voy avanzando Y voy avanzando Desde Se va haciendo Desde lo más delgadito A lo más grueso De lo más delgadito A lo más grueso Entonces Entonces Pues nada más Como les dije Nada más lleva Dos puntadas Pata de gallo Si quieren Si sienten que voy Muy rápido Pueden ver la clase Uno Donde doy a gran detalle Y le di mucho Zoom A la puntada Y ahorita Ya nada más Estoy Bordando Rápidamente Y para no hacer Tan extenso El video Pero Solamente Voy así Rellenando Rellenando Entonces Este Pues Espero que Este bordado De la tierra De mi mamá De Tostepe Oaxaca Les sirva Lo aprendan Lo pongan En práctica Y suscríbanse Al grupo De clases gratis De bordado Mexicano Donde les voy a hacer Llegar unos dibujos De bordado Mazateco Donde Este Para que Ustedes Borden Sus Sanfelipes Y pues Miren Que rápido Se Rellena Y pues Así Queda Bueno En el siguiente Video Vamos a hacer Un pajarito Para Ponerle Este Más Complejidad Al asunto Bueno Espero que el video Les haya servido Regalenme Un like Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Bye Bye